Estamos con el enciado Raúl César González, abogado. Lo que pasa es que en toda la ciudad de Matamoros, o bueno, en algunos sectores de Matamoros, está una imagen suya en la avenida Las Américas, perdón, en la avenida Lauro Villar, diferentes puntos de la ciudad, y entonces, pues llama la atención, ¿qué significa eso, lencia? Bueno, mira, la imagen mía no necesariamente es mi imagen, sino más bien es la imagen del despacho. Como tú sabes, nuestro despacho ya tiene 20 años aquí en este domicilio, aquí en la calle Río Bravo, nos vamos a cambiar después de que tienes mucho tiempo en un domicilio, tenemos clientes de muchos años, y es una forma de avisar a nuestros clientes que nos vamos a cambiar un domicilio que va a estar en la calle Sexta Hidalgo y Turbide. Lo que pasa es que aquí se inunda, ¿verdad? Bueno, el propósito es estar en un lugar un poquito más alto, sí, aquí estamos muy a gusto y la verdad que estamos bien, y los clientes de toda la vida, de la notaría y del despacho, pues nos buscan aquí en este domicilio, entonces ya terminamos las oficinas nuevas y nos vamos a cambiar, o sea, en las próximas semanas nos estaremos cambiando, entonces, de alguna manera es una forma de cómo mostrarle a nuestros clientes nuestro equipo, o sea, si bien salgo yo, también sale el equipo de trabajo, ¿no?, que muchos clientes se entienden con algunos de los abogados del despacho, y es una forma de avisar y de decir y de publicitar la oficina diciendo, ¿sabes qué?, vamos a cambiarlo de domicilio. Lo que pasa es que eso se presta así a que campaña política, alguna cosa de ese tipo. No, 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 para nada, nosotros no estamos en campaña política ni estamos en ninguna cosa parecida, al contrario, nosotros estamos en nuestra oficina y yo soy, pues obviamente, esta es una sociedad civil, mi despacho yo soy el administrador de esa sociedad civil, y de alguna manera, bueno, pues soy la persona que pone la cara ante los clientes, y por eso de alguna manera me identifican a mí como el apoderado representante del despacho, y es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no?, avisándole a los clientes, pusimos alguna publicidad de alguna manera para avisar. El propósito principal es que los clientes sepan que vamos a cambiarnos de domicilio en las próximas semanas, y bueno, pues obviamente, cuando ya estén las nuevas instalaciones, que puedan ir a conocerlas, y que, por supuesto, no les extrañe que de repente está cerrada aquí la oficina en la calle Río Bravo, y que, bueno, pues que sepan dónde estamos ahora, ¿no? Este, y bueno, pues por supuesto para nosotros lo que queremos es que nuestros clientes y amigos, y los que no son clientes, pero quieren serlo, pues puedan acudir a la oficina, a las nuevas instalaciones.